Hola, bienvenidos a Undertale. Esta va a ser la ruta genocida. Resulta que al terminar la ruta pacifista, apareció Flowey y me explicó lo que era el True Reset, que era resetear todo, borrar la memoria de todos los personajes a cero. Porque en el juego los personajes recuerdan lo que hiciste en la partida pasada, pero aquí sí va a ser un reset completo. Lo hice y empecé a grabar mi partida de ruta genocida, matando a todos los que me encontrara. Y avancé bastante, pero me empecé a dar cuenta de que las cosas estaban saliendo mal. No me estaba resultando la ruta genocida, así que tuve que preguntar y me explicaron cómo era. Así que como hice todo mal, tengo que empezar de nuevo. Pongo el mismo y voy a empezar de cero. Para hacer la ruta genocida había que cumplir con ciertos requisitos que yo no estaba haciendo porque yo no sabía. Yo iba así o nada. Pero como ya me lo explicaron, ahora podré hacer la ruta genocida. Hola, soy Flowey y la flor. ¿Por qué me presento? Ya. Vamos. Es el corazón, es tu alma y bla bla, lo de siempre. La vez pasada yo intenté hacer eso de esquivar los ataques de Flowey y se va enojando. Cada vez se enoja más. Y después te dice... Ah, así que tú ya sabías cómo iba a todo esto. Así como que ya había jugado al juego. Pero aquí lo voy a dejar así, ¿no? Idiota, en este mundo es matar o ser asesinado. ¿Por qué alguien dejaría de pasar una portina como esta? ¡Muere! Y aparece todo Oriel a salvarnos. ¡Qué terrible criatura! Torturando a un pequeño ataque inocente. No tengas miedo, niño. Soy Toriel de las ruinas. Siempre pasar aquí a ver si hay algún caído. Y tú eres el... El primer humano que me encuentro en mucho tiempo. ¡Vamos! Te guiaré a través de las catacumbas. Por aquí. Resulta que la ruta genocida... A alguno no le gusta. Porque... Pierde la magia del juego. La magia que son los personajes. Es lo principal de tu juego. Pero... Tengo entendido que la ruta genocida es la que tienen las mejores batallas contra los jefes. Así que... Tengo que hacerlo sí, sí. Como que tengo que... La necesidad de descubrir qué tal son esas batallas. Y qué es ver lo que pasa. Y mostrárselo a ustedes. Como pasó con la Pacific. No, pero ahora es todo normal. Voy a completar esto. Todavía no hay cambio. Pero pronto lo habrá. El primero está acá. Cuando me dice que tengo que hablarle a los enemigos. Y todo se soluciona conversando. Y me dice que hable con el Dummy. Yo tengo que matar al Dummy. Ah, los Dummy no son para luchar. Ellos están para hablar. ¿Por qué querrías... ¿Por qué querrías herir a alguien? No, ¿por qué querríamos herir a alguien? Vamos. Y aquí ocurre otra cosa. Aquí si yo fallo tengo que hacer un Reset. Porque aquí me aparece un enemigo. Que es la Renita. Si esta Renita no la mato de un golpe. Toriel la va a espantar. Y no me va a servir para el Genocida. Bien, la maté. Entonces si yo fallaba aparece Toriel y espanta a la Renita. Y me va a joder la cuestión. Y tengo que recibirlo. Pero lo logré. Los puzzles son un poco peligrosos para ahora. Quizás es un excelente trabajo. Tengo una petición muy difícil que hacerte. Tengo que ir solo. Y esto sigue siendo lo mismo. Y aquí ocurre algo chistoso. Bueno, no es chistoso, bro. Algo curioso que yo nunca lo había hecho. Que es... Acá cuando encontramos el Pilar. Nosotros ya sabemos que está escondida. Y le podemos hablar mientras está ahí escondida. No te he abandonado. No te preocupes. Estarás bien y todo eso. Dice que se tiene que ir. Porque tiene que ir a Cero a su casa. Y me queda acá. Si yo me quedo acá. Me habla Toby Fox y me dice... Avanza. Y aquí va a comenzar lo que es diferente. Resulta que el requisito que pide la ruta genocida es matar muchos enemigos. No solamente los que me encuentre siempre. Y la señal que me dijeron que tenía que seguir era... Que en el cuarto de las ranas... Deberían desaparecer las ranas. Entonces tengo que matar un montón de enemigos. Y lo voy a hacer acá. Así que voy a cortar esta parte. Que va a tener un montón de... Matanza. Y luego cuando siga avanzando... Voy a continuar. Creo que no va a avanzar. Solo decía determinación. Quizá... Voy bien. Oh, no está. Creo que voy bien entonces. Y no está la rana. Bien. Muy excelente. Pero nadie vino. Ya. Esto es lo que tenía que lograr yo. Asesiné a todos. ¿Hola? Solo... Me había dado cuenta de que hace mucho que no... Limpiaba la casa. No esperaba acompañar tan luego. Nadie me ha hablado por esto entera. Ahora cambié la canción incluso. Pero nadie vino. ¿Estará la zanahoria acá? No. No está. Asesiné a todos. Acá había algo que me sirve. Bueno. Supongo que ahora lo estoy diciendo bien entonces. La vez pasada yo mataba nomás. Y no pasó nada de esto. Así que... Había que saber. No se podía hacer así a la primera. Un poco de cosas. Nadie vino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El azul. El rojo. Y el de acá. ¿Qué tal? Quizás si quedan Pero están escondidos Por miedo a mi Voy a buscar el cuchillo Que está acá Y vamos Oh, eso tomó más de lo que esperaba ¿Quién me llama a mí? ¿Cómo llega hasta aquí? ¿Estás herido? Ni siquiera un rascuño increíble Pero aún No debería haberte dejado solo tanto tiempo Aquí y ahí Empiezan a salir cambios los diálogos Fue irresponsable de mi parte Tratar de sorprenderte de esta forma ¿Eh? Bien Supongo que no lo puedo esconder más Vamos Cada vez que a este viejo árbol le crece una hoja Simplemente se cae Determinación Nada más ¿Cuál es eso? ¿Sorpresa? ¿Es un pie de cinnamons butterscotch? Creo que butterscotch es mantequilla de maní No lo sé Aquí está mi cuarto Voy a sacar el pie ¿Qué es esto? Soy yo, chero Creo que eso también cambió Y aquí está la broma de... De Sans Y... Creo que puedo bajar o no? A ver... Voy a intentarlo No... Creo que iría a jugar arriba Voy a hablar con ella entonces Y tengo que ser pesado No sé si hay obligación pero yo quiero ser pesado Libros, bla, bla, bla Quiero ser profesora ¿Cuándo puedo irme a mi casa? ¿Qué? Esta es tu casa Y ahí me empieza a hablar Y no quiero escuchar de tu libro ¿Cómo salir de las ruinas? Tengo algo que hacer Quédate aquí Y ahora yo la voy a seguir ¡Decente! ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo regresar de tu casa, cierto? Adelante están las ruinas O sea, el final de las ruinas Un solo camino para la salida Al resto del mundo de acá abajo Voy a destruirla Nadie será capaz de salir de nuevo Ahora sea bueno y sube No Cada humano que cae acá abajo Encuentra con el mismo destino Lo he visto una y otra vez Ellos vienen Ellos se van Ellos mueren Niña inocente Si tú te sales de las ruinas Ellos A su cuerpo te matarán Solo estoy protegiéndote ¿Entiendes? Ve a tu habitación ¡No! No, intenta detenerme Esta es tu última advertencia Y ahora vamos a luchar con ella Solo eres como los otros Solo hay una solución para esto Pruébate Pruébame que eres lo suficientemente fuerte Para sobrevivir ¡Espera! ¿Por qué me miras? De esa forma Como si hubiese visto un fantasma ¿Sabes algo que yo no? Esto es porque En la partida anterior la maté O sea que yo le dije Que estaba intentando hacer la genocida Y la maté Eso pasa cuando Uno la mata en la partida anterior No Es imposible Y ahora tengo que asesinarla Con los jefes Hay un pequeño truco Que si uno hace mercy Un montón Hasta la parte final Y después se le hace un golpe El golpe es crítico Y lo mata al instante Pero no quiero hacerlo Pero no quiero hacerlo Ok Oh lo maté de una Oh no me esperaste ¿Tú realmente me odias tanto? Ahora veo Ahora me doy cuenta De quien estaba protegiendo No te estaba protegiendo A ti Lo estaba protegiendo A ellos Oh está No importa Somos asesinos Tengo que matarla Y quiero ver Lo que me dice Flowey ahora Ahora que soy un genocida Ajajá Realmente Tú no eres un humano ¿Cierto? No Tú eres Tú estás vacío por dentro Así como yo Tú eres chelo ¿Cierto? Aún somos inseparables Después de todos estos años Escucha Tengo un plan para Volvernos Los más poderosos Los más poderosos Incluso más poderosos que tú Y yo Al robar un alma Vamos a destruir todo En este maldito mundo A todos Y todo En este En esas Estúpidas Memorias O sea Recuerdos Transformemos A todos en polvo Oh Ahí habló ¿Escucharon? Y ahora El juego Cambia mucho Esto era lo que yo no logré En la partida anterior Lo que intenté hacer Acá siempre hay cámaras En muchos lugares Quiero ver Quiero ver ¿Qué ocurre Con los hermanos Esqueletos? ¿Qué ocurre? ¡Epa! ¡Epa! Supuestamente ahora El juego cambia mucho En todo sentido Así que estos episodios Van a ser No como pasó en el pacifista Que yo corté muchas partes Humano ¿La broma? ¿Será igual de bromista acá? El viejo truco del El colchón O sea, el globo sonoro Siempre es divertido Eso Tú eres No, como que No, no No eres bueno para reivindicarlo así O O alguna emoción Como que No eres bueno mostrar una emoción Ahorriéndote ¿A qué se refiere a esta frase? Ok, está bien Todo tiene su sentido de amor ¿Mi hijo Lady? ¿O se refería a Tore? Ah, no, no Se refería a A la promesa que le había hecho a Tore De proteger a los humanos Soy Sans Sans es el esqueleto Supuestamente tengo que estar aquí Buscando humanos Ahora Pero Tú sabes Realmente no me importa mucho Capturarlos Ahora mi hermano Papyrus Él sí es un fanático De la casería de humanos Y realmente Creo que está por ahí Tengo una idea Pasamos por esta puerta Rápido Detrás de esa lámpara convencional En forma convencional Eh, eh Ok Supongo que no tienes que hacerlo Uh ¡San! ¿He encontrado a un humano ya? Sí ¿En serio? Uh Ah Puedo arreglar sus cosas Eso funcionó ¿Eh? ¿Sólo vas a quedarte mirándome? ¿O? Uh Aquí ya Están habiendo cambios Bien Creo que avanzaré Hasta que tú Mi hermano Realmente quiero un humano Así que ¿Qué sabes? Realmente me ayudaría Me ayudaría Si sigues pretendiendo ser uno La canción es diferente 16 letras Eso que me sale ahí Es ¿Cuántos tengo que matar Para seguir avanzando En la historia De modo Genocida? Así que voy a hacer Otro corte Matando enemigos Uno 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 1 entonces tengo que matar mucho 9 voy a seguir avanzando así que sans cuándo fue que el humano se mostró que? no se que se ah, quería ponerse como el traje especial para el domingo o Marte o algo así no que solamente tenías un traje si pero podría cambiar mi estilo de pelo oh, cierto buena idea por que no miras por ahí mejor mienten la mano sans Dios mio estoy mareado estoy confundido a que tenía que mirar por ahí oh Dios mio están diciendo por que están diciendo que miro una roca no me ve sans papi se hace que no me ve hey, que esta enfrente de la roca aquí como cambio todo el texto al revés Dios mio la tengo idea de lo que es bien no es una roca no es una roca o no por proceso de eliminación por proceso de eliminación que significa que es un humano ay, ay se me ve entonces hey humano prepárate peligros, puzles todo hasper no se ser capturado y todas esas cosas de divertidas si te atreves mierda oye y me sigue como que me critica porque no me expresa ni nada este es el centro de vigía de papyrus aquí tengo que asesinar a Doco también que es no ve nada este tipo así que lo matamos nada más nada más y fumadas gallitas de perco y aquí salía la Sans pero ya no está hola soy un muñeco de nieve no puedo moverme viajero si pudieras qué estás haciendo estamos sacando parte del muñequito oh lo maté tengo 3 cuero 45 calita creo que era buena opción sacarla realmente duro es humano no lo conozcas a persona oye ahí está el texto que me salía antes por supuesto que se la mano ha llegado de repente mi hermano y yo hemos creado puzles con cuanto chocan como puedes ver es el invisible si puedes empiezo eh ah debes ser resistente al al electricidad algo así ves donde vengo yo es una tradición de amor sufrir increíbles no puedes sufrir increíbles puzles por ninguna razón así que volveré me devolveré mejor como que me tiene miedo ahora para el virus haría muy feliz a mi hermano si jugaras un poco no han salido enemigos quiero ampliar un poco y ya no está el tipo de laditos y me pierdo hasta sans hay que hacer esto cual saco No, vaya no Ah, sí, soy chiquitita Morada Dos, nada Tengo que seguir matando Acá salía el enemigo o no? Esa es la casa de los perritos que son pareja Bueno, espero que esté listo para... Ah, ¿dónde está tu buzle? Está ahí, en el piso Créanme, no hay forma de que pueda fallar en esto No lo voy a ir a buscar ¡Sas! ¡Eso no hizo nada! Ups Sabía que podría haber un chino de chumbre Ya No dijo nada, no Supongo que no te gustan La búsqueda de palabras A mí tampoco No, no tengo que matar a los perritos Ya, aquí puedo matar a los perritos Está ahí No, 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 no Ahora voy a saber si esto influye Donde salen aftos Ya se que se me iba a ir, normal ¡Ocho! ¿Qué estás haciendo? Ay, aguanta un montón Bien ¿Puedes echar a una casa? Vaya, buena galeta Nada más que escogí y pegarla después Se llama ya arriba, ¿no? Y arriba Solo que me dara un montón de experiencia, ¿no? Yo creo que sí Seis Ah, si cuentan entonces Cuando salen a nuestro enemigo, si cuentan Acá abajo están los perros Supo que me contaran como dos Ya, a la vez pasada ahí, maté a la perrita Ahora voy a matar al perrito A ver qué ocurre Ahí había personas azules, por eso no quieren irlo No lo sé No lo sé Qué pasillo Ay, que estaba yazada el revés sí pero estamos en otra si mataba a la perrita el otro se entraba en depresión y no hacía nada no creo que me pondría a matar mejor me deberían quedar 400 a 6 a 90 bueno para saberlo y recarga un enemigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que el enemigo que me falta es el perrito en armadura. Así que vamos a seguir nomás. Ah, no hay nada. No están puestos los puzles. ¿Cómo que le dio miedo? ¿Ven? ¿Vas a amar este puzle? Siempre ese... ¿En serio? ¡Sans! ¡Ayuda! Sigue caminando a través de mis puzles. Supuestamente debería dejarme explicarlos. Bien. Quizás no le gustan los james. No sé qué james. No sé qué buscarlos. A todos le gustan los james. ¿Qué tal Dundin? ¿Acaso no le gustan los... No odian los puzles? Ella odia los puzles, pero ella ama los james. Eso tiene sentido. ¡Humano! ¿Qué crees? ¿Puzzles o james? Ok. Esta es la parte normal. Cuando deberías estar de acuerdo o desacuerdo. Dependiendo de tu... Respuesta. Le diríamos algo... En cuanto a eso. ¿Me dejó una carta? Ah, para que yo leyera el puzle. Ey, puzles pueden ser divertidos. Si los intentas. Queda una, ¿cierto? Sí. Debería ser el perrito. Voy a guardar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero le esté gustando la ruta genocida. Ya está. Que no sé por qué no va a cambiar la canción. Así que nos vemos en el siguiente. Chau.